¿Qué tal chicos? Vamos a ver que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto, señores, bienvenidos a un video más al canal, bienvenidos a un video más de consejos de My Hero Ultra Rumble Y es que como ustedes saben, ya hice una guía de cómo mejorar tu aim, di ciertos consejos muy generales para poder mejorar el aim con los personajes, obviamente de disparo Porque ustedes saben que son en los que yo me caracterizo y me especializo más Hoy les traigo unos ejercicios que les van a ayudar a mejorar su aim en un 200% Ok, lo que están viendo en el fondo es una partida donde se que hay como 9 KO's Pero las kills estuvieron muy interesantes porque algunos tiros son un poquito difíciles de dar Son predecibles, como Bakugo ustedes saben atraviesa las paredes y las estructuras Hay tiros que pues atraviesan ciertas estructuras porque predigo el movimiento de los jugadores para poder Y se ve bastante, bastante clean, bastante limpio alguna que otra kill que hago aquí con el señor Bakugot Pero obviamente estos consejos van principalmente para todos los personajes que obviamente tienen habilidades de disparo, Midoriya, Bakugo, All Might, ETC, 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 Shoto, Todoroki Pues obviamente lo único que tengo que decirles es que principalmente el consejo general es adaptarse al tipo de disparo De cada jugador para que obviamente o de cada personaje para que puedan estar un poquito más cómodos Porque hay ciertos personajes en los que tienes que adelantar un poquito la mira Hay personajes en los que puedes hacer disparo directo, hay personajes que tienes que disparar un poquito más hacia atrás Y obviamente depende mucho del personaje para poder hacer ciertas kills Pero sin más preámbulos vamos señores a los consejos directos para que ustedes puedan obviamente mejorar más su aim Y se puedan ver mucho más elegantes o más locochones al momento de jugar las partidas Estos consejos o estos ejercicios que yo hago obviamente les van a servir ya sean de consola, ya sean de PC, jueguen con mouse, jueguen con control Hagan esto porque esto les va a funcionar muchísimo al momento de estar jugando sus partidas Así que sin nada más que decir vamos con los ejemplos Entonces ustedes van a tener que venirse al campo de entrenamiento con un compañero Obviamente este entrenamiento tiene que ser para los dos Le van a pedir que se pongan todos los personajes de movilidad Yo primero le pido que se ponga a lo que es a la Fruppy Que haga las lengüetazos que normalmente hace Y obviamente que haga ese ataque icónico que tiene en el suelo Esto es para dos cosas principalmente La primera es para adaptarme a cómo son los ataques de Fruppy Por si aún no te lo sabes y acabas de comenzar a jugar el juego Y el segundo adaptarme a la velocidad de los ataques Y el tercero es para encontrar la vulnerabilidad Como pueden darse cuenta al final del ataque Lo que hace vulnerar a Fruppy es cuando toca el suelo Lo que yo hago con Fruppy Obviamente muchas veces es también dispararle Cuando se encuentra moviéndose con la lengua hacia mí Pero yo siempre aprovecho a asestar el disparo con Fruppy Cuando ya está en el suelo activando ese lengüetazo de suelo Porque es más efectivo para dar disparos Saber cuándo disparar es súper importante también para poder mejorar tu aim Gente, es un ejercicio que aunque parezca muy muy sencillo La verdad es que tiene dos componentes El primero es esquivar la Q de All Might en el momento adecuado Intento usar la habilidad de obviamente esquivar cuando All Might está a punto de golpearme Y el segundo aprenderme el tiempo de cuánto es lo que tengo que girar mi cámara Para conectar a All Might una vez que está vulnerable Estos dos disparos pueden hacer mucha ventaja Es un ejercicio bastante bastante bueno Y es pedirle a tu compañero que esté esquivando constantemente Lo que yo hago primero es comenzar con un All Might ¿Por qué? Porque All Might tiene la caja de daño más grande Y es un poco más fácil asestar disparos Luego posteriormente le voy diciendo que vaya cambiando de personaje Que se ponga una Ochaco, que se ponga una Fropi Personajes que son mucho más pequeños para darles disparos Este ejercicio hecho durante 5 o 10 minutos todos los días Va a mejorar muchísimo tu adaptación al esquive Porque el esquive a veces hace que fallemos muchas balas Pero este te ayuda mucho para saber en qué momento termina el esquive Para poder predecir el movimiento del esquive Y para tú poder anticiparte y adaptarte a los movimientos de esquive Al momento de que el enemigo los haga El siguiente ejercicio que hago es que vaya de punto A a punto B esquivando Esto me ayuda principalmente para poder adaptarme también al esquive Pero no solamente a eso Sino que de esta forma ustedes se vuelven un poco más constantes a la hora de trackear Se van a dar cuenta obviamente que al comenzar es mucho más difícil Que cuando ya va pasando el tiempo Y también repito lo mismo Voy cambiando de personajes Voy haciendo que se pongan personajes cada vez más pequeños O que los personajes hagan diferentes cosas Este mismo ejercicio voy haciendo que él haga también esquives de forma aleatoria Para yo tratar de mejorar mi velocidad de reacción Y aunque no dispare Intento marcar siempre el movimiento del objetivo Para también aunque no tenga mis cargas completas de disparos Puede estar practicando constantemente el seguir al enemigo El trackear al enemigo Y esto hace principalmente que tu puntería mejore con el tiempo Estos personajes que a mí en lo personal se me imposibilita mucho Meter bastantes disparos Es el jugador Ida Entonces también le pido a mi compañero que se ponga un Ida Que active el Recipro Boost O sea este motor que activa normalmente Y que se mueva de forma aleatoria Primero en una línea recta Y luego que haga movimientos de forma aleatoria Para que yo me vaya adaptando Esto es para irme adaptando mucho a la velocidad A los movimientos A los cambios de direcciones que tiene este personaje Es un personaje que es de los más rápidos en el juego Es el más difícil de seguir Es el más complicado de trackear Porque aparte es pequeño Y sus movimientos pueden ser de forma uniforme O de forma no uniforme Si se puede mover de forma lineal O puede cambiar de dirección en cualquier momento Y los tipos de movimiento que tiene Hace que sea muy complicado trackearlo Evidentemente al inicio de esto Va a ser muy complicado seguirlo Pero como vayas avanzando O como vayas practicando Te vas a dar cuenta que cada vez vas a ver a Ida ir más lento Por lo que podrás asestar los disparos O podrás predecir hacia dónde se mueve Hacia dónde va O a dónde va a terminar el movimiento Para tú obviamente tener ya el disparo en esa posición Un personaje que a mi punto de vista Tiene mucha movilidad de forma muy rápida E instantánea Es Bakugo Y es por eso que le pido a mi compañero Que se ponga a Bakugo Y utilice las R's de forma aleatoria Ventaja de practicar con un Bakugo Es que la R de Bakugo O la acción especial Es demasiado explosiva O sea que Bakugo puede cambiar de dirección A mitad de aire Entonces aquí hay dos formas de hacer este ejercicio Una esperando al final del movimiento Y también traqueándolo durante el movimiento De forma como lo hagas Te va a ayudar mucho Obviamente a familiarizarte con la velocidad de Bakugo Y que sea cada vez más fácil traquearlo Recuerda que estamos viendo jugadores O personajes que tienen la movilidad muy alta O que pueden hacer movimientos repentinos Muy muy agresivos Para que tú puedas adaptarte Si te adaptas a los que más se mueven Evidentemente matar por ejemplo a un Shigaraki O una Ibarra Que son personajes que no se mueven Con tanta agresividad Va a ser un poco más sencillo Por último me coloco a Uraraka ¿Por qué? Porque Uraraka es de los personajes Que más cambios de direcciones Va a hacer O puede hacer En el juego Le pido a mi compañero Que se ponga Uraraka Que se aproxime a mí Con sus látigos O con sus ganchos Y que vaya activando el camión Para que yo vaya entrando Como que con miedito O para que la cosa se vaya Poniendo bastante complicada Esto lo hago bastantes veces Lo repito muchas muchas veces Obviamente la cantidad de tiempo Que mi compañero tenga disponible Pero yo recomiendo Hacer estos ejercicios Más o menos Una o dos veces al día De hasta cinco o seis minutos Por personaje O sea Si vas a jugar cuatro horas O tres horas Dedicarle una a hacer esto Y vas a mejorar mucho más Que simplemente estar jugando Por jugar En este canal estamos Obviamente Enfocados En ayudar a la gente Que obviamente juegue los juegos Que yo también estoy jugando Así que si todos estos consejos Te sirven Te voy a pedir aquí abajo Que me lo dejes en los comentarios Ve a probarlo Practica lo que te dije Durante una semana Y te darás cuenta Que tu aim O tu habilidad Hasta para entender el juego Va a mejorar de forma abismal Otro consejo que no di Y pues bueno Que yo creo Y lo quería abarcar En otro video Es que jugar 1v1 Con diferentes personajes Te hace también Masterizar a los personajes Pero eso lo tocaré En otro video Sin nada más que decir Solamente agradecerles Por el gran apoyo Que le ha estado dando A My Hero Ultra Rumble Hoy tengo que salir de viaje Voy a estar de viaje Unos días Por esta situación de navidad Y así Voy a estar yo creo que fuera Unos 7, 10, 8 Hasta 10 días máximo Así que espero poder dejarlo Aunque sea unos 2 videos Para que puedan tener Aquí en el canal Y si no Recuerden que estaré Obviamente regresando Trayéndoles más contenido De My Hero Ultra Rumble Por el momento Tengo bastantes consejos Que pueden servirles Para mejorar Ya sea con diferentes personajes No solamente hacer guías Y recuerden que ya tenemos También la guía de Endeavor Aquí en el canal Porque creo que es una De las guías más completas Porque no solamente Les enseño que hacer Sino también Como usarlo en partida real Cuídense mucho Los amo a todos Y gracias por el apoyo Nos vemos Gracias por ver el video